buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy que tengo en la mano garbanzos pues voy a hacer un hummus le voy a añadir un ingrediente importantísimo en nuestro día a día que no lo agregamos y te va a encantar porque además de rica saludable la puedes tomar en cualquier momento del día la puedes combinar con cualquier plato el hummus es fundamental hay que tener siempre en la nevera para acompañar para hacer un snack para lo que quieras el caso es tener garbanzos y hummus en casa y además no los tienes ni que poner el remojo los compres así y tardas 5 minutos sin hacer un plato rico saludable delicioso en poco tiempo os voy a enseñar también cómo conservar mucho más tiempo unos snacks que voy a preparar para acompañar el hummus y os va a encantar el vídeo espero que sea así comenzamos con la receta en primer lugar voy a empezar cortando la zanahoria el apio en tiras y ponerlo todo en un vaso de vidrio y llenarlo hasta arriba de agua así se conserva más tiempo y lo podemos sacar de la nevera y tomarlo también como snacks para picotear en mi procesadora voy a poner garbanzos previamente lavados zumo de una lima un diente de ajo tahini aceite de sésamo cúrcuma y un poquito de sal vamos a triturar todo y luego le vamos a agregar agua para terminar de encontrar la textura deseada lo pueden guardar en un tupper de cristal y se mantiene mucho tiempo en la nevera y ahora viene la parte creativa a la que más me gusta que es decorar el plato le voy a poner unos trozos de lima granada para darle color al plato porque queda súper bonito un poquito de perejil vamos a acompañarlo todo con unos snacks zanahoria apio que ya previamente había preparado en el vaso esta combinación de colores me encanta y para terminar le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y así queda nuestro plato bueno bonito y barato si te ha gustado este vídeo me dejas un like importante dedito para arriba para abajo no para arriba y si no estás suscrito al canal suscríbete suscríbete no se te olvide porque vas a ver muchas recetas que te van a gustar mucho me encantará seguir haciendo más vídeos para vosotros y para vosotras y os mando un beso gigante